Buenas noches, voy a tocar un par de temas, no son míos. Hago recopilaciones, toco talleres, hago metros, hago micros y comparto. Veamos qué pasa. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, es llego al agua, perdiendo su beso, llego en la boca, llego en el alma, es llego el quererte, es canto de mudo, pirata de ciego, es cierto, desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, llego en la boca, llego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, entrego al fuego, que en todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Por qué andas arrastrando esta vestida? Espérame un momento y te desato Pero te enredo, te has puesto muchecita Y amargos son los hechos que adivinas Te oscuras la ronda de tu recuerdo En cuanto a tu corona te espinas Te queda bien, pero la pagarás muy caro Con tu mirada de fiera ofendida Con tu ventaja donde herida no hay Con tus gemidos de más que sufrida Espantarás a tu última esperanza Y has de tu puño algo cariñoso Y has de tu adiós una yafoy Y de tu seña una sonrisita Y de tu fuga aún ya voy, ya voy llegando Fija, qué pena me está de verte Dejando olvidado a tu cuerpo Un listo pobre mojo va a dedicarte A la eterna disección de un pecadillo No pierdes, tú darte, tú darte, tú darte quieta A ti te busca la paeta Y es el hombre al fin como sangría Que a veces la salud, que a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces la salud, que a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Ay, la lloraba ante mí Ella me aflamaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy laela para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy laela para ti Laila Y por qué me abandonas Tonta Si piensas de si te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Vene parte el corazón Vene parte el corazón Naila Y por qué me abandonas Y por qué me abandonas parte el corazón Esto pasa cuando se te ve el guitarrista